Heng, heng kyu shi, kong tai mong an hong kong hong, zong yu, cheng keng yau. Perdón. Lo dejo. ¿Por tu hermanito? No necesarios. Creo que pides mucho. Algún día te darás cuenta. Sí. ¿Alguna vez te han apuntado a la...? Y la policía anda buscándole. Si lo coge ni canta, se nos caerá el pelo. Así que si viene conmigo no usaré la fuerza. ¡No, no, no, no! ¡Pero! Suena la pistola Despacio Es mi sobrino, pero trabaja por su cuenta Casi me destroza la operación Por eso quiero ayudarte Te diré donde puedes encontrarle Mi... ¿Por qué lo has traído? Tráfico de drogas Te va a caer una gorda, ¿sabes? Analiza esto Calla ¿Quieres subir? No, gracias Voy por otro camino ¿Sabe lo que creo? Tres años dentro son mucho para no haber traicionado a sus amigos ¡Gracias por ver el video!